Muy buenas, soy yo con Santaynum, y bueno, os traigo otro vídeo más de NBA 2K14 Y a ver, a ver qué tal, me dieron minutos en el último partido, me dieron 3 minutos más Y ahora estoy con 23 minutos por partido, y yo creo que bueno, pues está bastante bien para ir empezando Y llevo un poquito de partidos con el equipo Y bien, bien, está muy bien esto, está muy bien, esto va cogiendo ritmo, va cogiendo forma ya del jugador La verdad, sobre todo el último, el triple ese que metí, es mi primer triple en este juego Y bueno, este juego, porque se ha antes jugado con este tío, y claro, pues con este tío, el triple es así Tampoco me han jugado muchos, de hecho no me han jugado, no me han jugado muchos Pero bueno, fue un tipo bastante importante que nos puso por delante en el marcador Y a ver si pudiese hacer alguno parecido en este partido, porque la verdad es que me gustó bastante Porque encima se estaba acabando el segundo cuarto Y adelanté ahí a mi equipo en el último segundo de ese cuarto Bueno, pues nada, juntamos contra el Washington Wizards, como estáis viendo ahí en el Verizon Center Y bueno, está claro que sigo estando de suplente, pero ya soy un suplente muy activo Estoy, yo creo que soy suplente que más minutos tiene Así que nada, jugamos contra Trevor, Ariza Anda, Ariza Pues nada, empezamos ganando, 14-12 A falta de dos minutos del primer cuarto Vamos a ver, Robote ese Nuestro, bien, Varejo, bien Varejao, como te llames A ver, Robote este que me ha hecho, que me lo he comido Entro Uff Bueno, provoca la falta Había estado bien el 2 más 1, no ha podido ser Contra Wall Ahí está, Jokos, vamos a ver si metemos el primero Ligeramente pronto Me cago en la leche, después de descontar Vamos, Jokos, vamos, vamos, vamos Ligeramente tarde Joder, en serio O pronto o tarde Pero vamos, nunca en el medio Me cago en la leche, no he hecho Ah, que ya que lo había pasado, tío No, ¿qué haces? Joder, tío, no tal Pero si es Me cago en la leche, tío Me ha cambiado de repente el jugador Bueno, ah, vamos Nos embate en el partido Ahora mismo en el supósito Wizards Bueno, tampoco tenemos una diferencia muy grande Como para Ah, no, no quería Esta pongo me acabo de llevar, chaval No quería, no quería tirar Lo que pasa es que le he dado Le he dado al Le he dado al joystick derecho Al stick derecho, sin querer Vale, Miles, tiras Bueno, buena, buena Buen triple Buen triple, Mike Buen triple Ese, como también puedes tirar con el stick derecho Bueno, pues yo estaba regateando Porque yo Yo tiro con el No Yo tiro con el cuadrado Joder Está haciendo muy mal en defensa ¿Eh? Es mi punto fuerte Supuestamente mi punto fuerte La defensa Ya estamos, ya estamos Dentro Nada Como una leche, tío El preciso me llaman Ya está, ya está, ya está Robo Robo Estoy arriba No te pongas donde estoy yo Bueno, estamos todos aquí Muy pegados Vale, vale Lleado dentro Bien Bien Venga Deficiencias Y del robo Y del robo Sobre todo del robo también Vale, vale, vale Cuidado, cuidado A robote Cuidado al robote Cuidado al base interior también Que no me la lien Me inor Me inor Eh, eh, eh No te vas, no te vas, no te vas El robo es para mí No Venga, vamos, vamos No, vaya tapón me he llevado otra vez, tío Joder mío, dos tapones Uno por tonterías y este Porque me la he jugado en el último segundo Y cago en la leche Qué mal Qué mal Qué mal Estamos empezando el partido Bueno, lo que mal Empieza bien Acaba Así que Hay que seguir Hay que seguir Con fuerza 19-16 Seguimos en cabeza En el partido Vamos a ver cuántos minutos Me dan ahora Juego contra Bradley Bell Bell Bill Mr. Bean Como se ve el tío este 31-39 Bueno, nos han empatado Le parece que teníamos Tres puntos Alisme y yo Pues lo hemos perdido Ahora estamos Falta un minuto 42 del segundo cuarto Y vamos a empate Vamos a ver, vamos a ver Con el Bill este Robote, 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 robote Nada, ni de coña ¡Oh! Vaya tapón se ha llevado Vale, chapa Vale, vámonos, vámonos Pase al interior Toma, vaya pase Y venga Existencia Vale, vale, vale Vamos a ver pase Vamos a ver pase Porque Uy, parecía que había sido Por debajo de las piernas Pero no Finalmente no es así Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena 33-32 Nos ponemos por delante En el marcador Yo corto bien Y resuelvo el partido Yo voy a ser titulares Los veo así Una asistencia Un robot No he hecho mucho ¡Eh! Que se me queda enganchado El joystick No Venga Vale, vamos, vamos, vamos Corre, corre Que hay uno menos Hay uno menos Pase al interior Está solo Y asistencia Vámonos Venga, vámonos Vale, vámonos, vámonos Bien Enceler, comitéame Soy un escolta Anotador Pero sin anotar Es una Cosa extraña Soy un Escolta Anotador Pasador Soy un asistente Anotador Asistente ¿Dónde sale el muñeco aquí? Venga, ariza, eh Cuidado Robote No, el triple Madre mía 35-36 Se ponen por delante Los Washington Wizards Vamos a poner cuidado Porque estamos muy apretados En el marcador Estamos muy apretados Venga, Jack Vámonos Fuera Vámonos ¿Cómo que mal pase? ¿Cómo que mal pase? Celer dentro Uf No lo he cogido por poco El rebote defensivo Ofensivo, por ejemplo Ariza se ha jugado No cojo rebote tampoco Y buena defensa de tiro Bueno No cojo el rebote ofensivo Porque es que estos tíos son un poco grandes Tendría que Tener un poco más de salto Y además que el rebote Pues tampoco lo tengo muy Muy grande ¿No? Podría mejorar en el rebote Porque al ser escolta Tendría que ayudar un poquito más Pero bueno Ya para eso están El pivot El aerero Y el pivot Sobre todo ¿No? Y a ver si me mejoro Pues un poco más Sobre todo La rapidez La seguridad del balón Vamos a ver ¿Por qué tengo que sacar yo? Vete lejos A la mierda Bueno Algún día la meterá 35-37 Empezamos por debajo O sea Estamos por debajo Pues nada No vamos al descanso Por debajo De dos puntos Y bueno Podemos ganar de sobra Hay que confiar en nosotros mismos Y podremos Podremos Llevo dos asistencias Y un robo Vamos a ver Vamos a ver si consigo hacer algún puntillo En este partido Como no me juego los tiros Soy más un pasador Veo bastantes huecos Y doy El último pase siempre Lo doy yo A ver si me da el balón Estoy solo Venga vamos Mira otra vez Ay no A media hora Mal pase Y pues no Pero a la media hora Me ha hecho el pase Tío Yo cuando lo veo Haces el pase Cuando yo lo veo Entonces Vamos Bien Vamos Bien 50-54 Vamos perdiendo de 4 Ahora de 3 Vamos a ver si conseguimos Meter el segundo también Bien 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 Vale Está bien Está bien Está bien Esto Cuidado con Wall Cuidado con Wall Cuidado con Robote Cuidado con Wall Que entra Toma No sé quién ha hecho la chapa Yo no Pero vamos Vaya tapón Se acaba de llegar el amigo En el Washington Wizard Tiro taponado He sido yo He sido yo He sido yo Que bueno Vamos a verlo por favor Vamos a verlo Que no he puesto ninguna repetición aún Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo repetido Ahí estamos Llego yo por detrás Toma A tomar vientos Que buena Que buena Me ha gustado Me ha gustado El recibe y tira ¿No? El recibe y tira Yo creo que va a ser más útil El recibe y tira Que el finalizador Ay ¿Qué hace? Pase Y asistencia Vinum 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 tío Cuidado con mi jugador ¿Qué hace mi jugador? Yo soy este Yo tengo este Venga Vinum Ponte un poquito De las pilas Venga falta de tiro Va Ya hace la falta De Vinum Y como de los 57 Se están empezando ahí Se están empezando ahí Venga vamos Vamos Un tiro O sea Dos asistencias Un robo Un tapón Siempre doy más En defensa que No LOL Otra pérdida Una pérdida Otra pérdida Gente llevo una Eh Ese quién es Vale Cuidado Vale Buena defensa de tiro Buena defensa de tiro Vale Ya Tú solo Pero machaca Ahí el aro Bueno 54 57 Nos ponemos de 3 De 3 De 3 De 3 De 3 De 3 Bien 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 Fue un gol No 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 Vale Mierda de defensa Vale Mierda de defensa De hecho ahí Tío Vamos a ganar partidos Y jugar bien Pon el equipo por delante En 21 segundos Tengo que poner el equipo por delante En serio Aquí tenemos a Cleveland Nos picas Y menos sin recibir galón Bennett Venga Balón para Cavill Vamos Tengo que segundos Ay señor Señor Finn Venga Irving Se va a jugar No entra Uy Así le quita 54-59 Ah chavales Va ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No me gusta No me gusta quitar este fofán Ni todo Ya todo me da igual Quiero El partido Quiero ganarlo Venga Empieza el minuto Dos minutos seis Último cuarto Vale, vale, vale Sienten mi necesidad en el campo Mi presencia en el campo Ya la quedan Quediendo Cuidado con Nené Cuidado con Nené Cuidado con Nené No Cuidado con ese tapón Bien Pérdida forzada Pérdida forzada Bien, bien, bien Venga, va, va Está bien Irving Está bien Hay que cogerla Pero está bien Vamos, vamos, vamos 54-59 Falta de ese Casi seis minutos Para el final O sea, tiene que jugar Desde ahí Y cobrársela El rebote Vale, Irving, Irving Irving tú solo Si puedes Y si no, pues sentaba Yo también Vinú No la mete Vamos Hay que meter Esas ocasiones Tío Lo vais a ser mío Vale Que me indica dos Entra solo Para sentir el permitido Y qué culpa tengo yo También tengo que cubrir Ese paso interior 54-61 Se pone el público en pie Vamos en casa De los wizards Vale, un fuera Triple, te la juegas Bien, bien, bien Asistencia Buena, buena Cuánto por delante En el marcador Voy, voy, voy 57-61 Vamos, vamos Cuatro puntos Faltan cuatro puntillos Faltan cuatro puntillos Y el público delante A falta de cinco minutitos De juego En el segundo cuarto A ver, Ariza Que no hay que liar Pero no lo conseguís Yo creo que eso Sobre me hace Una buena defensa No de tiro Pero una buena defensa Así No puede hacer nada Mi Mi ponente Vale, vale, vale Uy No Pero como no es tan torpe Con las manitas Que tienes Digo manitas Por no decir manazas Bueno, ahí se encaran Nene y Vernet Ah Ah, es que claro Todavía no tengo el de pase Y tiro Me he equivocado Quería que lo tenía ya Claro Recibir y tirar Me ha salido el día A mí Uy Uy Que caro Me cago en la leche Ahora sí Venga 57 63 No me gusta esto Es que me choco Con el tío Encima el muñeco Se pone de espaldas Venga Fuera Tiras Siempre hago la misma Pero Joder Los triples Hay que meter Los triples Estamos solos Cuidado con Ariza Que será jugador 2 más 1 Uy Venga Irving Va Va La mete Primero 57 64 Se empiezan a ir Los wizards En el marcador Me cambian Y salgo A falta 2 minutos 30 A falta De 4 puntos Por debajo Aquí Si quieres Vale Venga Fuera Irving Ahora Madre mía Oclafort Oclafort Onde vas Onde vas Onde vas Onde vas A ver A ver A ver Que me hay que enliar Me hay que enliar Aquí con el jugador Este Cuidado Lo bote Bien 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 Bainu Bainu Bueno Bueno pues Bainu Vale vale Bainu Estoy aquí Va a ser para Bainu Bainu que engaña Nos ha engañado a todos Bainu que se ha quedado a jugar Finalmente parece ser que no Estoy fuera Se vaya a giro Y bien Buen dribbling 66 68 Nos ponemos D2 Hay puntos de énfasis Por delante Pero venga ahí Buena defensa de tiro No sé No sé suficiente para Que evitar el punto Pero bueno Ha vivido una defensa Por lo menos 66 Y 70 Vamos a ver Si consigo algún A ver Me la juego Y dentro Bien Los primeros dos puntos Vamos 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 ahí 68 Y 70 Vamos 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 ¿Cómo voy a tener que empezar A jugármela más Con esos tiros Así un poco bomba Venga Erwin Puedes dar más de sí A cuatro Nos ponemos a otra A ver Fingerroll 68 72 Venga Erwin Fuera No Rebote ofensivo Vale Bainu Arriba Asistencia Bien Y otro rebote ofensivo Son dos rebotes ofensivos Se la he jugado Y digo Bueno Júgatela tú Ah No me va a contar el rebote Bueno Cuatro distencias Nos ponemos de uno Si lo mete Ah No fallas Me cago una leche Ponte por delante Ya Venga Ese ahí Tío Si está solo Vamos Va Estamos todos defendiendo Al mismo Bueno Estoy defendiendo al mío Pero es que el otro Vaya 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 Aquí no hay playa Vaya Vaya Venga Erwin Vale 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 Pase ahí No Vale Vale Vinum Vale Ahí está Pase Y asistencia Tío Hay que Eso tiene que entrar Vinum Tío Vinum Tío Si hubiese metido El triple Antes de esos dos puntos Ya estaríamos ahí Dos puntillos más Que acabas de fallar Tío Ay señor Vale Vale La falta La falta No Que Venga va Antes Tío Eliminado por falta Sirvin Tiene que haberlo hecho yo Con Un minuto Primero Un minuto Nos ponemos a 5 Y el segundo Lo falla Vámonos Hay que jugarse la triple ¿Qué haces? Dentro Triple Tira el triple Triple Nah ya está Toma el focus Nada Da igual 5 segundos No es imposible Ya No es imposible Pero está muy complicado Tío Es que Nos Aciertos de Campo Tenemos Una mierda De aciertos de campo Venga Si Ya Hay que meter dos triple Ya Ni de coña Ya A buenas horas Tiempo muerto Ahora Cuatro Ajax Nada Vaya Madre mía Tío Madre mía En fin Vaya Final de partido Ha hecho mi equipo No sé Vaya Vaya Final de partido Acaba de hacer mi equipo Bueno Ha perdido El balón jack Y luego Elby Nunca ha fallado No sé cuántos puntos En fin Malo Habría sido mejor Si mis jugadores Hubiesen aprovechado Las oportunidades que he dado Si no tiro yo Lo único que puedo hacer Es Dar resistencia Si no las aciertan No puedo hacer más Pero bueno Estamos en el vestuario Tras el partido Vamos a ver Qué pasa Qué pasa tío No se han dado bien Los tíos libres Esta noche Ah La culpa va a ser De mis tíos libres Se han tirado Dos Qué me dices Yo estoy tranquilo Con lo que he hecho Tío He fallado dos tiros libres Y qué Voy a perder Yo por esos dos tiros libres Antenar A estas horas Bueno Venga pues nada Vamos a antenar En fin A ver pues nada Vamos a antenar Me dice que he fallado Los tíos libres Como no me ha echado culpa De que hemos perdido Pero a mí Qué me ha dado A esos dos tíos libres Yo he hecho ahí No sé cuántos pases Al final No lo saben aprovechar Pues no puedo hacer más Si se han aprovechado Pues Ahí habían dos más uno Que ha metido el dos Pero no he metido el uno Luego Pues el otro pase interior Habino que tampoco Lo ha metido Habría sido otra asistencia más Luego el pase Ya que sé Bueno Pues si estamos jugando Un punto Más dos Ya son tres Más la última jugada Pues habrían sido Unos cinco puntos más Hoy han fallado A dos tíos seguidos Venga a ver ¿Qué quiere? Que entrenen los ¿Qué? ¿Qué hago? Ah Ligeramente Ah Que entrenen los tíos libres El primero fallado El segundo Dentro El tercero Fuera El cuarto Dentro Ojo que mi gente Pronto No tiraría ninguno Perfecto El quinto Dentro Venga Gran tiro Bien Nada más Venga El sexto Dentro Enseguido Tengo que tirar Meter cincuenta O tirar cincuenta veces O como esto Venga Otro más Va Cinco Ah La mierda Vaya La ha pegado La parte de atrás El aro Venga Liger Liger Tarde Liger Tarde Eso Elige la tarde Que prefieras Ligeramente Pronto Ya eso es una F Es Bien Ligeramente Tarde No meto Ni uno Bien Bueno Meto uno Ligeramente Tarde Pero bueno Entran Venga Ligeramente Pronto Estoy empezando Ya a cansar Eh Ligeramente Tarde No meto Ninguno Limpio Ninguno Bien La cosa Es que Bueno Por lo menos Ya van Entrando No falta No falta Meterlos En El Partido Nega Tc50 Imagino Que sean 50 Bien Otro A más Venga Vamos 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 Se puede Ligeramente Pronto Bueno No está Mal Bien Otro A más Así Le da El tablero Venga Imagino Serán 50 Tiros ¿A cuántos Meten 50 Tiros No Imagino Será Algo Así Bien Otra A más Ya llevo Tres A más Venga Vamos 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 A la Mierda Ese tiro Y aún así Entra Demasiado Tarde A ver Ligente Pronto Pero aún así Entra 20 50 Esto es Mucho Más Fácil Que con Unos Partidos En los Partidos Hay Mucho Más Presión Mira Incluso Me ha sido Tarde Entra Esto es La Repanoche Lígicamente Tarde También Entra Ya Entran Todos Ya No Falla Ninguno Ya Ahora Fallaré Este Ah Pues No Tampoco Lígicamente Tarde C Más Venga Siguen Entrando Siguen Entrando Vamos A poder Aprobar 24 50 Vamos Aprobar Aprobar Lígicamente Tarde Aprobar Ya Estamos Aprobar Venga Vamos A por Un Notable Voy En serio Voy a tener Que estar Aquí Tirando 50 Veces Esto Ya Empieza A ser Cansino Empieza A ser Cansino 27 50 Pues nada Seguimos Vamos a ver Si llegamos A las 30 Nos sacamos Un Un Bien Un 6 Un 6 Ahí vamos Gran tiro Bien 4 Buenos Tiros Cuantos Grandes Tiros Estos Ligerante Tarde Pero bueno Llegamos 32 Vamos a ver Si llegamos A los 35 Salgaríamos Un 7 Otro Gran tiro Bien 5 Grandes Tiros Ya Ligerante Tarde Bueno Si entra 33 Venga Va Por el 7 Se puede Ligeramente Tarde Venga 34 Vamos Ay Que se va 35 Vale Ya tenemos El 7 Ya tenemos Un notable Vamos a por el Notable Alto Vamos a por el 8 Vamos a por el 8 Bien Vale A ver 37 38 Joder Se han estado Limpios A pesar De Ligeramente Tarde Demasiado Tarde Y aún así Va A entrar 39 Nos falta Uno Para llegar Al 8 Ahí Están 40 De 50 Ya Tenemos El 8 Vamos a Poner 9 49 De 50 No Se Si es Que Tengo De 50 O Como Va La Cosa O Estoy Tirando 50 Vez Si Antes He Fallado 8 Veces 7 He Fallado 6 Veces Me He Fallado 5 No Yo creo que Tengo que Llegar 50 ¿No? Joder Vale Tengo que Llegar 50 Aciertos Vale Pues nada Gran tiro Otro Gran tiro Llevo 6 Gran tiros Ya eh Grandes Tiros Otro Gran tiro Bien Ahí estamos Ya llevo 7 A ver si vamos a Por el 8 Gran tiro Uy Llegente pronto Y el último ¿Qué? Ah Igual El último ¿Qué pasa? Mueve Trabajo Tío Ya tienes Mejor aspecto Si Ya soy Más guapo Ahora Por Saltear Monstruos Libres Es un Precio Los cambios Nos suceden De la noche A la mañana Si Sigues Dándote Resultados Llegarán Pues si Este es un Gran tío El Irving Este Es un Gran tío A ver si Conozco en persona Y me firma Un autógrafo El Kirby Es un Kirby Kirby Irving El Kirby Irving Ahí veis Que estoy Soy que más Mil Después de Siendo el Sexto Hombre Estoy ahí Y bueno Este vídeo Se ha hecho Bastante Largo Con el Entrenamiento Este Así que nada Bueno Espero que os haya Gustado el vídeo A ver que me han dicho Dani cree que Sabe pasar Pero voy a dejarse A dejarle Seco 5 existencias Es mi objetivo Pero creo que Ni se acercará A esa cifra Dani no pudo materializar La victoria Para los cables Que pierden Entre el Wizards 77 y 70 Dani no podemos Volver a poder traer Así La próxima vez Echate el equipo A la espalda Podríamos Haber ganado Esa noche Pero depende de ti Pues si yo soy suplente Va a depender de mi Depender a los titulares Vamos a los cables Mejores que es Dani Y tenéis A los Wizards A merced Y al final La faena Bueno Dani no me esperaba Este de vosotros Bueno este ya es de otro día Así que nada Bueno me corta Ya aquí el episodio Que es un poquito larguito Ya lo recortaré Y espero que Os haya gustado Comentarme como siempre Quiero vuestros comentarios Que veo apareciendo a la serie Un saludo a todos Y suscribiros Si no lo estáis Adiós